Me delata la mirada Hacerme el tonto para que si a mi no me importa nada Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Como arena en el viento Sin brúcula, sin dirección, guisada y sediento Lo mismo que ver un humano sin alma en el cuerpo Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Andas en mi cabeza, nena, todas horas No sé cómo explicarte Dóme de vuelta, tú me descontrolas No paro de pensarte A ti me paso imaginando que Contigo me casé Y por siempre te amé Andas en mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo, cada minuto El mundo me da vueltas, tú me descontrolas Cada segundo, cada minuto Pero no quiere otra mujer aprovechándose Cuando tú eres la que me encanta, chica Nunca yo me atrevería a dejarte sola Chiqui, 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 chica nunca sola Por ti yo guardé mi pistola Por ti yo guardé mi pistola La catica no me controla Está dudando, yo lo sé Pero me quiere otra vez Solo pide que te dé My love, que te dé My love, que te dé Andas en mi cabeza, nena, todas horas No sé cómo explicarte Dóme de vuelta, tú me descontrolas No paro de pensarte Por ti me la paso Imaginando que Imaginando que Contigo me casé Conmigo Y por siempre te amé Love you, girl, 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 girl Andas en mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo, cada minuto Por ti me la paso Imaginando que Imaginando que Contigo me casé Conmigo Y por siempre te amé Si tú te vas Se muere el amor Del que tú me das Y llega el dolor Seré un vagabundo Solo en este mundo Sin rumbo Sin rumbo Si tú te vas Se muere el amor Del que tú me das Y llega el dolor Seré un vagabundo Solo en este mundo Sin rumbo Sin rumbo Si no hay Nacho Tú eres mi música, eres mi letra Tú eres mi armonía Eres el agua que me ahoga La melancolía Si no hay Nacho y Daddy Ya que te trajeron esta melodía Convertida en poesía, bebé Pa' que goce y vacile tú, babe Romántico, pero le metemos brutal Mastro Celis Andas en mi cabeza, nena, todas horas Mi mundo me das vueltas, tú me descontrolas Si no hay Nacho, baby Por ti me la paso Imaginando que Jumbo Contigo me casé El que produce solo Siempre te amé I love you, girl, 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 baby Andas en mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo Cada mí Mi mundo me das vueltas, tú me descontrolas Cada segundo Cada mí Por ti me la paso Imaginando que Imaginando que Contigo me casé Oh yeah Y por siempre te amé